Yo no sé cómo empezar Quiero hablarte de un amor ¿Qué se siente si se baila? Hazle caso y llaneras No te dejes de equivocar Este amor no te falta el respeto Golpea sin lastimar Besa con su melodía y quédate Que si bailas no te vas No te va, maquillaje y ropa mi hermano Tiene el alma entre las manos Báilalo y escucha bien porque esto es Mi son humano Celera y lelela Celera, celera Que chévere mi son, mi son, mi son Esta es mi música Que chévere mi son Y no te quedes sentado Que yo sé que tú quieres bailar lo pintado Que chévere mi son, mi son, mi son Soy sonera y el sol corre por mis penas Que chévere mi son Y ahora te canto mi inspiración Y a que tienes amor Y a mi manera Que chévere mi son Pero que chévere mi son Que chévere mi son Pero que chévere mi son Júrate muchacho que la fiesta comenzó Pa' que lo baile un ratito Baila bonito En un solo ladito Ey Y ahora yo te invito a que lo goces Tú verás que es facilito Baila bonito En un solo ladito Calencioso Así es como yo lo gozo Sabroso con mi neguero Baila bonito En un solo ladito Ay En un solo ladito Y lo bailan en Italia Ande, 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 oye Ajá En un solo ladito En un solo ladito Oye, querido En un solo ladito Osa, osa En un solo ladito Sí, señor Sí, señor Déjate gozar Y tú eras Y tú eras Y tú eras Y con eso te va a gustar Por eso hoy te lo traigo yo En un solo ladito Con sentimiento y banana Y pa' que lo doces tú En un solo ladito Lo doces hasta mañana Ey, la, la, la En un solo ladito Me voy Me voy ¡Gracias!